Alfredo Camal Juchín, uno de los dirigentes de confianza por Quintana Roo, subrayó que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, no meterá las manos en el partido y menos aún dará línea en esta elección venidera para la renovación del Congreso local. Señaló que a pesar de que se le vincula al partido político, no habrá esta situación en la víspera de la selección de candidatos. Nosotros vamos solos por ley, por ley vamos solos y el método ya establecido es consulta a la base, a la militancia o del partido y también ahora sí mediante voto libre y secreto que van a ser los consejeros en su momento. Estamos pensando de que sea en marzo, abril como lo establece la ley electoral, de que ya estén, ya hay acercamiento, ya hay algunos perfiles que se están manejando, inclusive algunas personas ya se han acercado al partido y se están concentrando precisamente con la ciudadanía, con los sectores para ver cuáles serían los más viables. Vamos más a dar oportunidad a la ciudadanía, a la sociedad, a sectores como la juventud, a hombres y mujeres, ahora sí también con experiencia y gobernador, que el cual pues ustedes lo saben, hay una amistad, somos amigos, pero bueno, él a lo suyo, o sea, lo que es gobernar para Quintana Roo con todos y para todos y nosotros también haciendo lo propio. El partido político está en espera y dijo que hay una buena aceptación y manifestación por haberse conformado como partido político. El próximo 2 de julio es la jornada electoral y explicó que tienen esperanza de llegarse varias diputaciones locales. El partido, según señaló, irá solo a esta elección. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.